Ay, Dios, 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 Dios. A ver, Kevin. ¿A qué te dedicas? ¿En qué les...? Le doy a Kevin. ¿Qué es eso? Pues bueno, pues yo estaba estudiando. ¿Estabas? Sí. ¿Por? ¿Ya no? Porque tuve problemas con mis materias y me tuve que salir. Ajá. ¿Y trabajas? Sí, bueno, también estaba trabajando. Pero por la pandemia, no. ¿También te saliste a trabajar? No, nos corrieron. ¿Y a qué te dedicas? Pues ahorita... ¿A gastarte el de los 70 mil? No, no, no. Yo sé un poco de mantenimiento, entonces a veces salgo a trabajar. Ok. Además de visitar la playa. ¿Cómo va el negocio del... ¿Te ríes? O sea, que no fue cierto. No, sí fue cierto. ¿Qué fueron a lo del negocio? No, 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 no. O sea, sí porque al fin de cuentas allá tengo unos contactos que nos iban a vender piezas para Bocho. Entonces, al fin de cuentas... ¿En Acapulco? En Acapulco. ¿En qué parte? Por donde está la Universidad de Guerrero. Por ahí. Ok. ¿Y por qué no aquí en el DF, que es más barato? Pues porque no encontré fabricantes que me dieran buen precio. ¿En la Doctores no hay? No sé la hora. No, hombre, me hubieras hablado. Yo tengo un chorro de recomendaciones que hacerte. En verdad. Y no nada más en la Doctores. Hay muchísimas, muchísimos distribuidores. En La Lagunilla hay muchísimos también. ¿Para qué irse tan lejos? Pues, porque al fin de cuentas los problemas que teníamos en la casa pues ya eran muchos. Entonces, pues, bueno, mi pareja fue la que me dijo que pues nos pagamos. Estábamos ya. A gastarse el dinero que no era de ustedes. No, no, no. Porque en últimas lo vamos a pagar. ¿Sí? ¿Cuándo? Me lo pedimos prestado a mi mamá. Le dijimos que mes con mes le íbamos a dar. ¿Y ya empezaron a pagar? No, de hecho, ya nada más estamos esperando a que la persona que nos va a rentar el local nos autorice y ya empezamos a pagarle. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto lo prestó? Pues ya hace como unos cinco meses. ¿Y no le han dado nada? No. No, pero yo también estoy esperando a que encuentren un buen lugar. Ahí sí es paciente. Pero con José no. José que se vaya de la casa. Pero es que, mira, a fin de cuentas, yo estoy muy molesto también y yo estoy en su lugar de ellas. Ah, caray, ¿y tú molesto? Sí. ¿Cuando no tienen ningún derecho de estar en esa casa? Sí tengo el derecho porque ¿quién crees que se hace cargo de ellas? ¿Quién crees que las cuida? ¿Quién crees que está al pendiente de ellas? ¿Quién crees que las mantuvo antes de que se estuviera? Kevin, Kevin. Tú ni te preocupas por tu mamá ni por tu hermana. Yo no te preocupas por tu hermana ni por tu hermana. Yo nada más espero, caballeros, José, volteen hacia allá, seguridad a sus órdenes, ¿ok? Y son, entran antes de que ustedes piensen en pararse. Apenas empiezan a acomodarse y entran inmediatamente. Por favor, no queremos problemas y no queremos agresiones aquí. A ver, David, ¿qué derechos legales tiene Kevin para estar en esa casa siendo esposo de Mar? Pues bueno, en principio no tienen hijos, tampoco tienen un tipo de contrato de ninguna manera ni arrendamiento ni mucho menos de compra-venta respecto del inmueble. Tampoco creo que tengan un acuerdo formalizado con tu mamá. Entonces, tampoco tienen hijos. Creo que no están casados, ¿o sí? No. Unión libre. Estaba pensando precisamente en esto. O sea, no hay un contrato matrimonial. No hay ni siquiera concubinato. Estaríamos pensando en el matrimonio, en el mejor de los casos, pero ni siquiera tienen un concubinato realmente formalizado. Entonces, como tal, la ley no, tampoco establece ni protege que alguien por el hecho de llegar a vivir a una casa por el simple hecho de ser novio o novia de alguien. Ya tengo derechos. Pues pueda exigir derechos y mucho menos ejecutar algún otro tipo de obligaciones exigibles a José o a su mamá, en este caso por parte de Mar, ¿no? Entonces, creo que ahí valdría la pena que en este caso más bien tú nos dijeras qué tipo de derechos y obligaciones son las que quieres exigir para saber en qué terreno estamos parados, ¿no? Claro. Pues mira, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero digo, tampoco se me hace justo que venga y me diga y me queda reclamar cuando pregúntale quién se ha hecho cargo de cuidar a su mamá y a su hermana. ¿Él qué ha hecho por su mamá? ¿Qué les cuidas, perdón? Pues al fin de cuentas yo las veo muy grandecitas como para que les estés cuidando. Pues sí, pero al fin de cuentas una ni siquiera vivimos en un lugar donde pues quedas o no respetan a las mujeres, entonces creo que al menos bueno por mi lado... Para eso está la autoridad, para eso está la policía en un momento dado. No todas las mujeres viven con un hombre en casa. Pero supongamos que alguien quisiera meterse, no sé, en la casa. Ahí puede ser un hombre que responde por nosotros. ¿Y por qué José no está en su casa? Tiene más derechos como tu hijo. Eso sí, legalmente tiene derechos. No la confianza, no me digas. Y de todos modos, ¿él qué te da? Él no trabaja, ella tampoco trabaja. ¿De dónde sacas? Ya lo voy a poner y lo voy a pagar a mi mamá, ya nada más es que nos resuelvan. Ya nada más es que nos resuelvan. ¿Y tú igual? Estás con lo mismo. El dinero se lo pedí a tu mamá y no lo haces. Sí, pero ¿sabes de quién salió el dinero? No, pues no sé. ¿De José? Pero yo no se lo pedí a José. No importa, pero José se lo dio a su mamá. Yo se lo dio. Y yo se lo dio a mi mamá. Lo diste a mi mamá. Yo lo que tengo que hacer es lo que legalmente procedería en caso de que José quisiera reclamar ese dinero o obviamente no creo que José quiera ese dinero para él, sino decir, oye, el dinero tiene que ir para mi mamá, no para nadie más. Pero antes de que eso suceda y de preguntarle a David, yo quiero pasar a Daniela, quien es la única que realmente se lleva bien con José. Es la hija menor de toda esta familia que tiene apenas 18 años de edad. Adelante. Yo estoy muy enojada con mi mamá porque ella corrió a mi hermano y gracias a él tenemos nosotros dinero porque él nos ha apoyado económicamente. Ella nada más quiere dinero para ellos y ellos nada más le ven la cara porque ni siquiera le pagan el dinero que ya se les paga. Mi mamá no tuvo por qué correr de la casa a mi hermano. Los que se tienen que ir es mi hermana y su esposo que son unos mantenidos. Bueno, pues yo te di la bienvenida fuera del aire. Bienvenida otra vez. ¿Qué no estudias ya? No, la verdad ya no estudié. ¿Por qué? Porque hay muchas... Es muy chiquita, 18. Pues sí, lamentablemente sí, pero hay muchas carencias en casa y la verdad yo estoy muy dolida con mi mamá porque no se me hizo gusto que haya corrido a mi papá y a mi hermano. O sea, tú saliste de estudiar porque no tienes para pagar los estudios. Pues no, y aparte... ¿Hasta qué llegaste? No terminé la preparatoria porque... ¿La puedes cursar en línea? Pues sí, pero la verdad no quisiera porque si ahorita hay muchos problemas en la casa que la verdad a mí me afectan demasiado. En serio que me afectan mucho porque yo quiero mucho a mi hermana hace mucho tiempo porque yo no lo veo porque lo corrieron en la casa. Pero ¿lo puedes ir a visitar? Pues sí, pero haz de cuenta que mi mamá no me deja. No me deja por lo mismo. Pero tú ya eres mayor de edad, Daniela. Pues sí, pero hágan de cuenta que yo también le tengo precio a mi mamá y lo que menos quiero ya son problemas. Lo que quiero es que ellos... O sea, ¿tú crees que si tú sigues visitando a tu hermano entonces vas a tener problemas con tu mamá? Pues sí, porque... Válgame Dios. Ella no quiere que... pues nosotros nos acerquemos a él por lo mismo de la supuesta traición que le hizo a mi mamá. ¿Y tú crees que la traicionó? Pues no, la verdad no. Porque yo... Yo pienso en la criatura y siento que tanto yo como cualquiera de mis hermanos él tiene derecho a una vivienda. Ahorita estamos en unos... en una situación muy fea como para que el niño ande en la calle. Y la verdad no se me haría justo que él se quedara en la calle. Yo por eso concuerdo con mi hermano. ¿Cómo recuerdas a tu papá? Pues era un... Era un buen hombre. Debes de ser fuerte y siempre te la pasas llorando. Déjala. ¿Qué tiene? A ti que te afecta. A ti que te afecta. A ti que te afecta. Al final ella es mi hermana y la voy a defender por encima de todos. Y a mí no... En tu vida digas que soy igual a mi papá porque mi papá fue mejor que yo. ¿En tu vida? Vuelvas a mencionar a mi papá. Era buena persona y no estoy de acuerdo con ellos. Era muy buena persona. Te quiso mucho. Sí, nos quiso mucho. Tú no tienes el derecho de decir nada a mi papá. Verónica, cuidado con lo que dices que se te puede conceder. Tengo oídos en todas partes. Estoy escuchando a José, estoy escuchando a Marita, estoy escuchando a ti. Si me hubiera querido, no me hubiera dejado en la calle. ¿Te dejó en la calle? No, pues nada más tengo mi casa. Cuidado con lo que dices porque se te puede conceder. ¿Ok? Falta que tú me quieras quitar también mi casa. Si pudiera, ya lo hubiera hecho. Ah, sí. Si pudiera, ya lo hubiera hecho. Verónica, no lo estoy diciendo por eso. Porque las circunstancias de la vida te pueden llevar a esa situación. Lo que te choca, te checa, mujer. No estés llamando la desgracia porque te va a caer. ¿Por qué no aprendes a ser agradecida, a decir, Dios mío, gracias a Dios tengo un techo. Soy una privilegiada. ¿Sabes cuántos millones millones de personas y de familias no tienen un techo seguro para vivir? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Ahora, ¿cuántos años tienes? 45. ¿Y en qué has trabajado en toda tu vida? No he trabajado. ¿Nunca? Nunca. Pues nunca es tarde para empezar. ¿Cuáles son tus... ¿Eh? Nunca he tenido la necesidad de trabajar. Habló la princesa. Voy a la pausa comercial y regreso para seguir platicando con Daniela, con Kevin, con Mar, con Verónica, con José. No hay necesidad, dice. O sea, ¿cómo se va al súper? ¿Con qué se compran las cosas? Si no se trabaja, ¿cómo podemos pagar? ¿Y con qué va a ahorrar, verdad, para mandarlos otra vez a Acapulco? A lo mejor se quieren ir otra vez. Tú estás re bueno allá. ¿Quién no quiere ir a Acapulco? Yo voy y vengo después de la pausa comercial. Ahí está el código QR. Dios, ¿no? Dios, ¿no? Dios, ¿no?